Yeah, ja, ya tu sabes, escucha nada mas, escucha, 95 yo, Kim Flo Records, yeah, spin that shit, spin that shit, yeah, fuck you bitch nigga, ja, ja, yeah Desde Cortazar se hace esto Dijeron que será rap verdadero, nadie me puede parar pero Soy original y sincero, ando al millón y nunca en cero Me superé a que revuelo y despegué a la música, me aferré, en esto no pararé Gracias a mi gente por el apoyo, con esto me pongo bello y le pongo empeño Salir adelante mi padre me enseñó, no rendirme de esta vida jamás Irme yo mismo me presento, 95 yo del momento Tengo mucho estilo, música con mucho kilo, zapata no se rindió Dijeron que será rap verdadero, nadie me puede parar pero Soy original y sincero, ando al millón y nunca en cero Soy la reata, el que la metió completa, nadie hoy en día la pleta, puro murro paleta, que ni la reta, ja Dijeron que será rap verdadero, nadie me puede parar pero Soy original y sincero, ando al millón y nunca en cero Dijeron que será rap verdadero, nadie me puede parar pero Soy original y sincero, ando al millón y nunca en cero Yo soy real, para mi es normal que mi música sea la mejor, no me creo de mucho valor Dijeron que será rap verdadero, nadie me puede parar pero Soy original y sincero, ando al millón y nunca en cero Dios ama destruyo las torres, yo destruyo base y micro Guacha, para que escurro Dijeron que será rap verdadero